Al principio estamos retomando la actividad luego de dos semanas del aislamiento preventivo. Recordemos que hubo un caso positivo aquí dentro del Consejo Deliberante que ocurrió luego de la última sesión, el 5 de abril, así que recién hoy nos estaríamos incorporando. Lo primero que hicimos apenas nos reincorporamos es firmar un pedido de convocatoria para una sesión especial o extraordinaria para ratificar una ordenanza que fue vetada por el Ejecutivo. Esta ordenanza que se votó el pasado 5 de abril lo que hacía era conformar una comisión especial de seguimiento para aquellos fondos extraordinarios que ingresaran para la situación de catástrofe. Sabemos que han comprometido fondos de provincia y comprometidos fondos de nación y no sabemos si hay más fondos comprometidos quizás de instituciones privadas o algunas empresas o sindicatos. Sé que hay varios ofrecimientos pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta oficial. De esa ordenanza que fue votada por mayoría, por mayoría absoluta, cuatro votos, en realidad se vetó completa, se vetó íntegra. Había algunos artículos con los cuales nosotros no coincidíamos y era específicamente aquel artículo donde hablaba de que las personas que integraban esa comisión debían recibir un salario por este trabajo. Yo entendía que la tarea, si en realidad lo que se quería hacer era un seguimiento, no necesitaban tener un sueldo, que esto se podía hacer tranquilamente tal como se hizo la convención constituyente, a don Orem, recordemos que la convención funcionó durante nueve meses prácticamente sin sueldo. Esto no se aceptó para separar y votar artículo por artículo este proyecto, se votó el proyecto completo, fue aprobado igualmente con esta acotación incluso y lo que hace el Ejecutivo es vetar esta ordenanza íntegramente. O sea que este proyecto lo que pretendía era conformar un grupo de profesionales a sugerencia de los distintos bloques del Consejo del Liberante y cada bloque sugería un profesional que podía ser arquitecto, maestro mayor de obra, ingeniero, abogado o contador público. Cualquiera de esos títulos habilitaba integrar esta comisión. Era uno por bloque y lo que hacía esta comisión era el seguimiento justamente de los fondos que provienen al municipio en consecuencia de esta catástrofe ígnea que padecimos durante el mes pasado. Así que bueno, ese es el proyecto que se vetó íntegramente con, la verdad hay que decirlo, muy maltino de parte del Ejecutivo Municipal porque de última si hubieran vetado un par de artículos quizás era salvable y la figura de Contralor que trata de establecer esta ordenanza en realidad no tenía mayores inconvenientes y está incluso dentro del articulado que establece la Carta Orgánica cuando habla de que se pueden conformar comisiones para fines específicos. Así lo dice la Carta Orgánica y en base a ese artículo de la Carta Orgánica es que se realiza justamente esta comisión. Cristina, ¿qué información tienen ustedes como concejales sobre el tema de los fondos que ya han bajado a través de la provincia, que son fondos en realidad de Nación y que han llegado al municipio? ¿Tienen información con respecto a esto? Información oficial todavía no tenemos, tenemos que solicitarla al Ejecutivo para saber efectivamente si ya ha arribado este fondo, si luego de firmado los convenios que se firmaron en la última sesión también el 5 de abril se firmaron cuatro convenios y eso hay que decirlo. Los convenios y los proyectos se enviaron un domingo a las 10 de la noche a los concejales y el lunes a las 10 de la mañana había que votarlo. Yo lo que planteo es que esto no es una escribanía, a mí no me pagan por votar positivo los proyectos y que correspondía un poquito más de análisis respecto del contenido de estos convenios y del alcance además porque lo que estábamos dándole al Ejecutivo era la facilidad de manejar estos fondos y de administrar incluso algunas partidas. A mí me parecía que era un poco excesivo. Salió aprobado pese a ello, no acompañamos nosotros esto, entendíamos que merecía un trabajo más específico y que se podía hacer incluso una convocatoria extraordinaria para el tratamiento, no tenía por qué hacerse en menos de 12 horas. Creo yo que es poco serio y hasta una manera de que el Consejo Deliberante no se expida ni se explaye en su trabajo como corresponde. En general los pedidos de informe no se responden o se responden diciendo que no somos el contralor indicado, que el sistema de contralor por ley es el Tribunal de Cuentas Provincial porque el Tribunal de Cuentas Municipal no se ha conformado y esto es cierto, el Tribunal de Cuentas no se conformó, pero el 13 de octubre del año pasado ingresa un proyecto para conformar el Tribunal de Cuentas y todavía está en comisión porque el oficialismo no lo quiere acompañar. Tengo entendido de manera extraoficial que habría algún otro proyecto por allí circulando y que podría haber algún acuerdo como para finalmente conformar este Tribunal de Cuentas, pero igualmente los fondos que tienen que ver con la emergencia ígnea que han arribado de Nación y de Provincia, no sabemos qué fin tienen y por lo que sabemos de manera extraoficial estarían ya en las cuentas y en las arcas municipales a la espera de dar comienzo a algunos trabajos.